Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul del Celsius y vamos con el vídeo Bueno, os traigo aquí todo con lo que me he hecho en el Celsius 232, que se celebra en Áviles en Asturias Se celebró del 13 al... ¿a qué día? Del 13 al 17 de julio Y bueno, os voy a enseñar los libros que ya tenía que llevé para que me firmaran los autores Lo que compré allí y demás Bueno, lo tengo ordenado por días, que fui a las firmas El primer día, el día 13, yo fui a mediodía a comer y por la tarde Pues fui a una charla de la presentación de Whitechapel de Saúl Fernández Deciros que ya habréis visto todos los vídeos que os enseño O sea, todos los vídeos, todos los vídeos del Celsius Que esta es una obra de teatro Por supuesto, filmado por el autor Que dice... Un drama de Jack el Destripador para Monse Con agradecimiento, Saúl Y por otra parte, me hice con la primera parte de una trilogía de El Rebaile De Dani Sierra Que esta además me sacaron una foto, yo no me lo esperaba con el autor Y el autor me la envió luego por Twitter Y bueno Pues tenemos este marca páginas, que les lo enseño Y luego esto, que cogí que lo traía el autor Y por supuesto Uy, no había visto, viene con un mapa Y por supuesto, filmado por el autor Que dice... Para Monse, espero que te guste y lo disfrutes También espero que me aprietes para el segundo Muchas gracias Luego, el día 14 Me compré una biología de César Mallorquí Que es Las lágrimas de Shiva Y el círculo escarlata Esta es la primera parte y esta es la segunda Ya que habla de fantasmas Y por supuesto Si habla de fantasmas, me tengo que hacer con él Hay filmado por el autor Para Monse en el Celsius de Avilés Y el segundo que dice Para Monse, ojalá que te guste También Me hice Compré yo Los niños de humo carboneras De Aitana, Castaño Y Alfonso Zapico Que estaban los dos autores en una caseta Bueno, ahora ya puedo quitar la faja Que la odio Y esta Bueno, venía con esta postal El de los niños del humo Y por supuesto Dedicado por Aitana Y un dibujo hecho por Alfonso Zapico Que los dibujaba todos Y el de carboneras Y el de carboneras Que le puedo quitar la fajita Yo las odio Viene Con otra postal A ver si soy Bueno, este vídeo estoy viendo Que va a ser eterno Y por supuesto Dedicación de Aitana Y dibujo de Alfonso Y también aprovechando Que fui Me llevé Mis tres tomos De la balada del norte De Alfonso Zapico Para que me los filmara Y están los tres Con un dibujo De los personajes Ahí podéis ver Este es el tomo número uno El tomo número dos Y el tomo número tres Con otro dibujo De uno de los protagonistas Cabe decir que dijo Que salía el cuarto Y último Para el año que viene Para 2019 Luego también Me llevé yo Que ya lo tenía Las voces del lago De Beatriz Esteban Que es un libro Que me había gustado Y además la autora Llevó varias cosas Para que cogiéramos Esta postal Esta otra postal Este marca páginas Esta postal De las voces del lago Marca páginas De las voces del lago E ilustración De las voces del lago Con la portada Y por supuesto Dedicado por la autora Que dice Para Monse Con un cariño infinito Ojalá disfrutes mucho De esta historia Llena de fantasmas Que se me caen Todos los libros Y luego Fui a la presentación De Bajo el barro De Rubén Sánchez Tribos Que bueno Tiene bastante De intriga Firmado por el autor Que dice Para Monse Gracias por llamar Tres veces Y entrar en mi pasaje Espero que llegues Al centro Espero que llegues Al centro Y que lo disfrutes Tanto como los niños Y yo Bueno Aquí es que hay un pasaje Del terror Y yo Y yo Bueno Si hay pasaje Del terror Y cosas del terror Me tengo que hacer Con ello Luego El día 15 Por una parte Fui a la presentación De Nocturnalia De Joel Santa Marina Que creo que es una primera parte No estoy segura Ahora mismo Pero bueno Firmado Por el autor Casi se carga el libro No se si lo podéis ver aquí Pero bueno Está genial Luego fui a la presentación Del libro De Lobizona De Romina Garber Que bueno Nos daba una postal Y la firmaba De Lobizona Daba también Esta chapa Y por supuesto El libro filmado De querida Monse Que lindo conocerte Luego Hubo presentación Del libro De Hex De Thomas Olde Yo este ya lo tenía Ya sabéis que Lo he leído Y bueno Pues me lo firmó Que dice To Monse Wish you dark dreams And delicious nightmares Love Thomas Luego fui a la presentación De este libro Marea oscura De Bruno Puelles Que bueno Habla de mansiones Y secretos En mansiones Me dieron Varios marca páginas Ese Me dieron este Este por aquí Bueno Y un catálogo De novedades Y bueno Este es el único Que no me filmó El autor Porque no me dio tiempo Y luego Hicieron una presentación Que se me cae todo De una revista Que yo no la conocí Y bueno Pues me hice Con el tomo Número 9 Windu Manoff Con el tomo Número 10 El tomo Número 11 Y el último tomo Que salió Luego Del día A ver Del día 16 Hubo una presentación De Penélope Quince Victoria Álvarez Yo ahí no llevé El de Penélope Pero llevé otros Para que me firmara Me llevé Tu nombre Después de la lluvia Firmado Por supuesto El sabor De tus heridas Firmado También También Bueno Contra la fuerza Del viento Firmado También Porque me llevé Todos los que tenía De ellas Pero dice que me los firmara En dos días Bueno La ciudad De los prodigios Perdón El príncipe De los prodigios Firmado También me llevé La voz De Amunet Esta es la voz De Amunet Y firmado Y tenemos También El incienso De los espíritus También filmado Y bueno Victoria estaba Dando marca páginas E ilustraciones Y este día El viernes Viernes El viernes Sí Bueno Pues me hice Con varios Marca páginas Este por aquí Este Esta ilustración Esta por aquí De Penélope Kills Y luego Tengo esta Que la cogí dos veces Sin darme cuenta Del incienso De los espíritus Luego Me hice Con desconocidos De David Lozano Que ya fue un autor Que fue el año pasado Lo anterior También firmado Por el autor En este vídeo Estoy viendo Que se va a pasar De un cuarto de hora A veinte minutos Pues lo veis A veces Me da igual Me llevé Luego hubo una charla De presentación De Carlos Sisi Que llevó Que presentó Omine Ex Máquina Y bueno Pues lo tengo Firmado También de Carlos Sisi Tengo los caminantes Estrés También firmado Varsovia A ver Que no se me vaya También firmado Y Alma También firmado Por el autor Nos he enseñado Que bueno El programa del Celsius Siempre viene así Y viene por una parte Lo que es el programa Y por otra parte Lo que es el cartel Del Celsius Con lo cual Lo puedes colgar Yo siempre me cojo Un par de ellos O tres Pues para hacer un poco En el bullet journal Otros colgarlos Y demás Luego bueno Por ser patrón Del Celsius No me acuerdo La categoría Bueno Te daban Una bolsa De regalo Con cositas Dentro Que no Abrí Están sin abrir Por una parte Mira Una lámina Con el cartel Del Celsius Encanto Así la puedo Enmarcar A ver Que más cositas Bueno Un llavero Con un alien Esto Que no sé Que es Ah Una botella Una botella Exclusiva Con el logo Del Celsius A ver Que saco Esto Y esto Lo meto aquí Luego viene Esto Que es Ole mis jabones Me imagino Que sean Jabones Así De estos Hechos A mano Este Por aquí Y luego Tenemos Este Otro A ver Y luego Tenemos Esta caja En forma De libro Que bueno Viene así Voy a sacar Lo que hay dentro Bueno Viene Primero Esta bolsita Con cosas De dibujos De Harry Potter Ver que tiene Dentro Porque tiene Algo Tiene unos Pendientes A ver Que lo guarde Una mascarilla De Star Wars Me ha hecho Me ha hecho gracia Porque con lo de la pandemia Y luego viene así Envuelto Supongo que sea Una tote bag Si es una tote bag Con este dibujo Por delante Y este Y este por detrás Pero en vez De ser De las abiertas Pues se cierra Así con Bueno Un cojón Puede ser No lo sé bien Vamos a guardarlo Todo Aún me queda Aún me queda Enseñaros Lo del viernes A ver Bueno Perdón Se me escapó Un libro Del jueves También Que es este Quito como siempre Fajita Que es Viajeros de un mar de nubes De Borja Vaz Fue la última presentación A la que fui El jueves Por supuesto Dedicado por el autor Y luego Bueno Pues vamos Con lo del viernes Con lo del viernes Con lo del sábado Que fui todo el día Por una parte Fui a una presentación De Coda De José Antonio Cotrina Pero resulta Que es Una Secuela De una trilogía Con lo cual Me he comprado La trilogía Que es el ciclo De la luna roja Me he comprado El uno El dos Y el tres Por supuesto Todos firmados Por él Y la cuarta parte Que es Coda Y os voy a enseñar Porque estaba también La ilustradora Y dibujaba Y hacía Esta preciosidad Con mi nombre Lo hacía Como una especie De acuarela Y luego firmado Por José Antonio Cotrina Sí Luego Un libro Que me dieron También Por ser de Patreon Fue el Excelsius 2021 Iba a venir En tapadura Pero al final No llegó Y bueno Tengo firma De dos autores De Beatriz De Beatriz Esteban Y de Carlos Sisi Luego llevé El resto de libros De Me saldrá De Victoria Álvarez Llevé Hojas de dedalera Que este ya lo había leído Y bueno Aproveché Me hice con más Marca páginas Que no tenía Me firmó también La ciudad de las sombras Ahí lo podéis ver Me firmó también Silverbeer Que también lo tengo leído Lo veis Y luego los tres libros Que me faltaban por leer Que también me los firmó Fue Las Eternas Penélope Quills Y La Costa de Alabastro Luego la última charla A la que fui Fue la de Hijos de Mary Shelley Que presentaban este libro Romeo Muerto De Santiago Y bueno Al finalizarlo Pues Te hacía un dibujo A ver si lo encuentro Donde me lo hizo Aquí Sería este Con dedicatoria Y luego Por último Había una Uno de los puestos Era una tienda gótica Que me enteré Que hay en Oviedo Y yo no sabía No puede ser Compré dos figuras Que a ver Os las voy a enseñar Están sin abrir No las abrí Por una parte Esta Voy a abrirla Con vosotros A ver Esta preciosidad Y luego Esta otra Que también La voy a abrir Esta otra preciosidad Y me regalaron Una figura Pequeñita De un gatito Que podía escoger yo Y escogí este Que está como Lavándose La patita Y bueno Hasta aquí El haul Del Celsius Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias